En estos momentos está en marcha la sesión solemne para entregarle a la querida Elena Poniatowsky a la medalla Belisario Domínguez, la edición 2022. En el presidium está el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está también Helenita, vestida muy linda, está bien peinada, bien guapa la señora. La verdad es que qué placer ver a esta mujer y qué más que merecido este reconocimiento. Miquel, Héctor Figueroa, Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Efectivamente, como lo dices, en esta antigua sede del Senado, en el Callejón Jicotén, del Centro Histórico, se desarrolla esta ceremonia, es una sesión solemne, como indicas, Paco, para entregar la medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowsky a Amor. Es un evento republicano donde, como tú comentas, en el presidium está, desde luego, Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en representación del presidente de la República, el ministro Alberto Pérez Dayán, en representación de la Suprema Corte, el diputado Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, y desde luego la galardonada Elena Poniatowsky, en esto que en unos minutos más se le va a entregar la medalla Belisario Domínguez del histórico senador Belisario Domínguez, senador Chiapaneco, quien dio la vida por la República. Y bueno, esta es la presea de más alta distinción que otorga el Senado de la República, y por supuesto, como indicas, Paco, qué personaje se le puede entregar, pues, a la escritora Elena Poniatowsky, que ha retratado a través de sus libros, a través de sus trabajos periodísticos, las situaciones sociales e históricas de nuestro país, una gran literata, por supuesto, un gran manejo del lenguaje, ella merece hoy esta distinción. Y bueno, el presidente del Senado impondrá más adelante, Alejandro Armenta, esta distinción, esta medalla a Elena Poniatowsky. Y bueno, también entre los asistentes destacan, por supuesto, senadores de todas las bancadas, y como te comento, hasta este momento es un evento republicano, donde no hay exabruptos, no han sacado nadie a pancartas, nos han dicho la senadora Xochitl Gálvez que no lo van a hacer, mientras dure esta ceremonia de honor a Elena Poniatowsky. Posteriormente, sí. Lo que vimos al principio, cuando llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es que la senadora Lili Tellez del PAN, pues, lo increpó, y veremos más adelante, pues, qué fue lo que le dijo, porque se metió al elevador con Adán Augusto López. Ese es el reporte hasta este momento, Paco. El que te agradezco mucho, gracias, Miquel Héctor. Buenas tardes. Y mire, precisamente previo al inicio de la sesión, la escritora Elena Poniatowsky se reunió con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Quiero decirles que en la entrevista que tuve yo con motivo de la publicación del libro El amante polaco, que es la historia de un, pues, tataratatarabuelo de Elena Poniatowsky, que fue el último rey de Polonia, El amante polaco, no se llama el rey, ¿qué dije? Ya ni me acuerdo qué dije. Pues, el libro se llama El amante polaco. Pero ahí, en esa entrevista, Elena me dijo que no había visto al presidente desde antes de la elección, y que no lo había visto en el Palacio, y que no le gustaba eso de los palacios. Pero a ver, ¿qué nos cuentas, Miquel Arturo Páramo? ¿Qué tal, Francisco? Pues, mira, hoy estuvo el presidente López Obrador acompañado de Elena Poniatowsky, como tú dices, antes de que ella se eligiera al Senado para recibir la presidencia de El chávez Domínguez. Fíjate que voy a contradecir a Elena Poniatowsky, porque sí hubo un encuentro del presidente con Elenita en Palacio Nacional hace unos dos años, en un Día de la Madre. Elena Poniatowsky fue una de las invitadas, y de hecho, habló durante la conferencia de prensa matutina en la que se celebró el Día de la Madre. Pero bueno, ese es un hecho anecdótico más. En esta larga historia que tienen juntos, López Obrador y Poniatowsky son cercanos, amigos desde hace muchos años. Elena Poniatowsky ha relatado que en su casa había reuniones de gente intelectuales y políticos de la izquierda, y entre ellos algunas veces acudió López Obrador. Y han tenido una relación larga. Hay que recordar que Elena Poniatowsky alguna vez lo entrevistó en aquel mítin en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando López Obrador se quedó en plantón en el centro de la ciudad. Ahí en esa carta, en pleno Zócalo, Elena le hizo una entrevista bastante interesante, y la verdad es que han sido gente cercana los dos, y ahora el presidente, como dijo que no iba a ir al Senado de la República para cuidar la investidura presidencial de cualquier tipo de protesta de los senadores, de oposición, Elena Poniatowsky fue al Palacio Nacional a verlo, a saludarlo, y a recibir un halago del presidente, quien la calificó de una Santa Francisco. Muy bien, pues sí, sí lo es. ¿Cuándo fue? Bueno, ya nos va a dar tiempo, pero después me platicas cuándo fue, a ver si la entrevista fue antes o después de esto. Gracias, Miqueo Arturo. Seguimos pendientes. Hasta luego. Un abrazo.